saluditos a Kevin Chin bueno, vamos con Maxine, vamos con la tía Maxine, que resulta que ahora con todos los cambios que ha habido en Grupo Fórmula, está desbandada también, donde sale Javier Poza, sale René Franco va a llegar Marco Antonio Regil como yo se los conté, el 12 de febrero es cuando llega Marco Antonio Regil, y Maxine Goodside, según dice Gilberto Barrera, Gilberto Barrera es el director de TV y novelas que además colabora en diferentes empresas Televisa, Exa El Universal y en una de sus columnas escribe de que Maxine Goodside fue regañada y amenazada en Radio Fórmula ya que Maxine no tendría que haber adelantado mucha de la información de estas salidas tan escandalosas y comentadas no era información que a ella le correspondía comentar o decir por primera vez y estaban tan molestos los ejecutivos de la cadena que hasta le fueron y le dijeron una palabra más del tema y te apagamos el micrófono ¡Qué fuerte! Pues sí porque es la reina de la radio es una mujer que durante treinta y tantos años le ha dado una gran cantidad de dinero a ganar a esa compañía más allá de todo lo que se pueda decir ahora también se entiende que las cosas cambiaron radicalmente para la señora Goodside a partir de la muerte de Rogelio Azcárraga cuando muere Rogelio Azcárraga este ejecutivo y dueño de esta compañía las cosas cambiaron de manera absoluta fue un giro de ciento ochenta grados para la señora Maxine porque pues ahora ya no tenía este manto protector el manto protector de su pareja sentimental porque Rogelio Azcárraga era su pareja pero al mismo tiempo esto le dio ciertos privilegios dentro de la compañía yo me acuerdo perfecto que cuando había recortes los recortes en Radio Fórmula siempre han existido como en todas las empresas pero cuando existía recortes el único programa que no se tocaba era el de Maxine Goodside Maxine Goodside a diferencia de todos los demás que trabajaban ahí tenía una propia oficina y tenía un baño en su oficina o sea tenía ciertos privilegios que no tenían los demás los demás si querían ir al baño pues iban al baño donde van todos y así lo podemos seguir el foro de Maxine no se tocaba no era un foro compartido era un foro que solo era de Maxine y estos privilegios daban mucho mucho de que hablar dentro de la misma compañía y al no ser la esposa la esposa legítima pues no era bien vista por la familia de Rogelio Azcárraga y en cuanto murió Rogelio Azcárraga yo recuerdo perfecto que una amiga me platicó que las hijas de don Rogelio la venían con muy malos ojos y que obviamente los días de Maxine dentro de la compañía estaban contados se han tardado se han tardado en su salida se han tardado le han dado muchas oportunidades una de ellas fue en enero del 2023 cuando hacen muchos ajustes fue una oportunidad para que Maxine recuperara la audiencia y es ahí donde se hace todo el desbarajuste con Anita la más bonita y luego este año vuelve otro recorte de presupuesto para Maxine y hay muchas cosas que no están bien en el equipo de Maxine el otro día me platicaban que a sus colaboradores actuales no les pagan un peso no les pagan nada y pues van van varios días a la tarde por puro amor al arte entonces sí puro amor al arte te lo juro entonces está tremendo y esta amenaza de te voy a apagar el micrófono creo que Maxine ni en sus peores pesadillas se lo pudo imaginar yo creo que entre sus peores pesadillas estaba a toparse con Pati Chapoy o con alguien más pero no que le dijeran te vamos a apagar el micrófono de tu programa imagínate que Maxine la reina de Radio Fórmula esté que hay adorados y adoradas y de repente el silencio qué fuerte yo creo que más bien no ha pasado esto de que han terminado con su programa pues porque ya es una figura muy representativa de la empresa entonces sería como ya dejar ese vacío ante el público pero de que puede ocurrir puede ocurrir o sea nadie es indispensable al final en ningún lugar sí tienes razón es muy icónica es muy icónica o sea tú dices Radio Fórmula y inmediatamente se te viene a la mente Maxine Goodside ¿no? claro ya 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 tiene un lugar el respeto quieres o no tiene el respeto de su público la apoyen en unas cosas o no la apoyen pero es lo que tú dices es la imagen de esa empresa prácticamente sí ¿qué dice la encuesta? porque la encuesta es preguntando si la gente cree que Maxine Goodside saldrá pronto del aire de Radio Fórmula ok permíteme solo la actualizo espérate y a ver a ver ¿qué votó? votaron 3.110 votos bueno hasta el momento es lo que hay muy bien y pues sigue ganando en que sí se va a acabar pronto el 91% y el 9% dice que no o sea se mantienen de Radio Fórmula